Chiquillos, aquí en Cásate con la Causa, prolongando esta relación aquí con vestido de novio y todo chama. Imagínate, pero felices. De verdad, este evento ha estado increíble y nosotros súper contentos de haber participado, sobre todo en esta labor, que es colaborar con la Fundación Oncológica. Mi mamá también tuvo cáncer de mamas, así que estoy súper honrada de estar esta noche aquí. Manu también está muy feliz, está nervioso. Estoy feliz, nervioso, pero feliz. Importante eso. En nada, cumplimos un mes. Entonces, ¿la cosa sigue bien? Sí, eso te iba a preguntar. La gente no apostaba por esta relación, pero van bien, están viviendo juntos. ¿Cómo han sido este mes ya que cumplieron? Este mes, como en la casa, como la gente lo ha visto en el reality, lo mismo. Nosotros somos reales, nos hemos cambiado, seguimos en la misma onda, somos felices. Creo que aún mucho más tranquilos, porque no estamos con la presión de que hay gente, gente que incomoda. Estamos siendo de verdad nosotros, en la casa, con mucha tranquilidad, con paz, pudiendo vivir esto bonito, de verdad. Una pareja, una pareja de verdad. Sin que nadie nos esté jugando, nos esté mirando una cámara, nada. Como es que dice. Sí. Oye, ¿van a ir a la final? No, yo sé lo que no quiero. ¿Van a ir a la final mañana de Gran Hermano? ¿Van a ir hasta ser parte de esta final? ¿Quién quieren que ganen? Pues yo espero Pedro o Valdo, la verdad. Ya está, yo uno de los dos soy feliz. ¿Taba tú? Mira, es complicado dar yo una opinión, porque no me gusta como que decir quién gane, quién no se lo merece, quién. Pero lo dije, quería que ganara Yujuy o Pedro. Espero que gane Pedro o Valdo. Creo que Valdo también necesita también este apoyo para su familia, entonces sería lindo eso. Entonces, bueno, por ellos y de verdad que lo mejor. Por mañana estaremos allí apoyando a los chicos. Oye, ¿cómo va a ser este reencuentro mañana con todos? Porque no se han visto, salieron de la casa de formas bien polémicas. ¿Cómo va a ser este reencuentro? Pues en manera tranquila, la verdad, porque yo voy ahí a disfrutar de la final, a saludar a la gente que yo quiera saludar y hasta pasármelo bien. Exactamente igual, o sea, pasarla bien. Yo la verdad que evito hablar de las personas porque en realidad no me importan. Yo creo que la gente que habla de mi vida es porque necesitan un titular o algo, pero yo de verdad trato de no hablar ni opinar de nadie, así me pregunten. Opino de mi vida como lo estoy haciendo aquí y voy a disfrutar, a pasarla bien. La verdad que me va y me viene la vida de los demás. Y ya, saludaré a los que quieran saludar y a los que no, me dan totalmente igual. Sigo mi vida, mañana acabo a Gran Hermano y no los vuelvo a ver más. Oye, lo último, ¿qué sigue para ustedes acá en Chile? ¿Qué planes tienen? ¿Qué proyectos? Bueno, por los momentos no podemos entrar a ningún reality.